Me he llamado tantas veces te he ignorado Pero aún si es aquí, eres para mí Te he fallado y aún así no te alejas Y aún así nunca me dejas en medio de un problema A ti me acerco, ya no quiero alejarme Así que yo sé que puedes levantarme Yo fui creada para amarte Tu voz, la única fuente que sacia mi vida Esa voz tan bonita que alegra mi vida Tu voz, la única fuente que no se apaga Alumbraste mi vida, también hasta mi vida Te he llamado tantas veces te he ignorado Pero aún si es aquí, eres para mí Te he fallado y aún así no te alejas Y aún así nunca me dejas en medio de un problema A ti me acerco, ya no quiero alejarme Así que yo sé que puedes levantarme Yo fui creada para amarte Tu voz, la única fuente que sacia mi vida Esa voz, la única fuente que no se apaga Alumbraste mi vida, también hasta mi vida Ya no hay miedo, no hay temor Ya no hay miedo, no hay temor Tu voz, la única fuente que no se apaga Nuevas fuerzas, hay en tu voz Tu voz, la única fuente que sacia mi vida Esa voz tan bonita que alegra mi vida Tu voz, la única fuente que sacia mi vida Alumbraste mi vida, también hasta mi vida Alumbraste mi vida, también hasta mi vida Ay, hasta el video, hasta el video